Mira Pedro, tenemos en línea telefónica, y lo tenemos aquí en este teléfono, hay problemas de comunicación con prácticamente todas las personas que tenemos alrededor de la isla. Los reporteros, ha sido bien difícil obtener todos los datos, así que en algunas ocasiones vamos a estar un poco así de forma improvisada recopilando información. Y en esta ocasión nos acompaña el director de Acueductos y Alcantarillados, Elid Díaz Atienza, está con nosotros por la vía telefónica. ¿Me escucha? Sí, saludo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Queremos preguntarle el estatus y la condición en que se encuentran los sistemas de agua potable. Bueno, pues estamos obviamente sumamente preocupados por la situación de la infraestructura, también tenemos mucha dificultad en comunicación con nuestras áreas regionales, especialmente sur, oeste, oeste. Hemos logrado tener algo de comunicación con el área norte, nuestro sistema de visualización, que es lo que utilizamos para ver la operación de las plantas de filtración, ver cómo están las bombas y esto. También se cayó. Así que hemos estado desconfrontando los problemas. Vamos a tratar de hacer lo más que podamos por tratar de restablecer esto. Sabemos que la situación todavía en la calle está peligrosa, así que no queremos poner nuestra gente en riesgo. Pero sí, obviamente estamos muy preocupados por la situación. Sabemos que esto ha sido devastador en muchas áreas. Sabemos que hay muchas facilidades que pueden estar afectadas. Primordialmente lo que queremos es estar seguros es que nuestra gente está bien. En términos del servicio, ¿tienen interrupción del servicio, como pasa con energía eléctrica a nivel isla? Sí, bueno, como dije, no hemos podido contactar. El problema de comunicación ha sido tal de que no hemos podido contactar a las regiones de sur, oeste y este. No sabemos realmente qué es lo que está pasando. Nuestro sistema de visualización cayó, que eso nos permitiría quizás tener una idea de lo que está pasando. En el área norte y metro, pues sí, hemos tenido interrupción de servicio. Sabemos que ha habido situaciones por la facilidad en términos de este sistema de visualización. Es lo que nos permite medir cuánto cloro se le está echando, cómo está la calidad del agua que está entrando. Así que sí, se ha interrumpido el servicio en ese aspecto. Pero vamos a estar trabajando para tratar de llegarle al pueblo puertorriqueño y tratar de restablecer el servicio, de tratar de volver a lo que es la reconstrucción. Hemos estado en comunicación con el director de energía eléctrica, que nos está apoyando todo el camino y darnos la ayuda para entre los dos poder restablecer estos servicios tan esenciales para los puertorriqueños. Pero primero lo que hay que hacer es hacer un análisis de qué fue lo que pasó y qué fue lo que ocurrió. Y esperamos mañana ya poder estar restableciendo un poco de esa comunicación, que podamos salir a la calle y que podamos empezar a hacer un análisis de los daños que ha sufrido la infraestructura. Bien, sabemos que también tuvieron que abrir con puertas. Lógicamente ha llovido muchísimo y en los embalses principales pues había una sobrecarga de agua. ¿En qué estatus se encuentra, si sabe? Sí, nosotros en eso tenemos que felicitar a los empleados de la Torre de Aguas de Antarillado, que es parte de lo que ha mencionado el gobernador en sus conferencias de prensa. Nosotros fuimos más allá de lo que era prudente. Habíamos vaciado en razón de cuatro días previos a la tormenta casi más de tres metros. Teníamos los embalses bastante bajos. Ahora mismo tenemos todas las compuertas abiertas. No causamos ningún tipo de sobrecarga a través de las compuertas a los ríos. Estamos permitiendo que funcione como un río que baje de la montaña, directo llega al embalse y directo baje. O sea que hicimos un muy buen trabajo. Vamos a felicitar a los empleados de la Autoridad de Acueductos, por lo menos lo que es Carraízo y La Plata, que son los que nos competen en ese aspecto. Nosotros pudimos bajar los niveles a tiempo y pudimos evitar que se formaran golpes adicionales a los municipios río abajo. Esto se ha coordinado con los municipios que están río abajo. La lluvia que llegó, yo creo que ha llegado, esperábamos mucha lluvia, yo creo que ha llegado mucho más. Y el problema es que todavía falta bastante. Claro. Y asumimos que mientras la condición de la lluvia esté tan intensa, tampoco podrán ustedes hacer realmente un diagnóstico preciso. No, en lo que es las tomas de agua, por ejemplo, que están en los ríos y en la represa, pues obviamente el agua con tanto sedimento, con estos golpes de agua bajando, pues nosotros no podemos arriesgar a nuestro personal a que esté entrando en esas áreas, hacer los análisis. Así que ahí sí que vamos a tener que esperar un poco a que realmente bajen los niveles de turbidez y de actividad en las corrientes para poder entrar y hacer un análisis profundo de los daños en esas áreas. Bien. Y alguna recomendación para las personas que sabemos que los que nos puedan estar escuchando o sintonizando a esta hora, pues tengan dudas con relación al uso del agua, el agua que tienen almacenada o el agua que puedan captar. Sí, yo creo que lo primero, mira, no estén en la calle. Yo creo que es momento de estar en la calle. Dejen que las personas que están haciendo los trabajos quizás de emergencia en situaciones críticas sean los que estén en las vías de rodada. Hay muchos árboles. Yo estoy aquí en la oficina sede de La Barbosa y desde temprano ya vemos muchos carros en la calle. Yo no creo que este es el momento para eso. En términos del agua, pues el que tiene almacenamiento, nosotros tenemos muchos tanques que todavía están bajando agua por gravedad. Pues nada, que hagan un buen uso del agua en estos momentos, que su agua almacenada la utilice. Esa es agua potable y es agua que va a poder utilizar según vayamos restableciendo el sistema, según el agua pueda tener algún tipo de turbidez, pues siempre se recomienda que se hierve el agua de tres a cinco minutos. En caso de duda, pues damos esa recomendación. Pero si lo almacenó antes de la tormenta, es agua que puede utilizar en su hogar y puede utilizarla para el consumo. Y nada, hacer buen uso del agua, creo, en estos momentos que sabemos que nos vamos a tardar un poco en la parte de la reconstrucción. Claro, uso prudente. Bien, pues muchísimas gracias por atendernos, por sacar de su tiempo en medio de esta emergencia. Nos mantenemos a la disposición por cualquier comunicación posterior. Igualmente acá.